Ya no se que hacer, solo pienso en entregarte mi cariño En cada amanecer, ya conoces lo que guardo en silencio Que no se puede hacer, un amor que quiere estallar en mi pecho Cuando te puedo ver Este amor a escondidas me está matando, este amor a escondidas cambió mi ser No soporto las ganas de acariciarte, no aguanto el deseo de sentir tu piel Este amor a escondidas me está matando, este amor a escondidas cambió mi ser No soporto las ganas de acariciarte y no aguanto el deseo de tu piel Escapémonos A un lugar solo para los dos Escapémonos Donde solo exista nuestro amor Escapémonos Sin pensar motivos y razón Escapémonos Donde seamos un solo corazón Este amor a escondidas me está matando No soporto las ganas de acariciarte No aguanto el deseo de sentirme fiel Este amor a escondidas me está matando Este amor a escondidas cambió mi ser No soporto las ganas de acariciarte No aguanto el deseo de sentirme fiel Y ahora con ustedes El genio Bobby Pérez Y ahora con ustedes El genio Bobby Pérez Con la familia Guacamera Alguien rollo para siempre decir Chula se pierde señor Chula se pierde señor